¿Conoces las expresiones? No me cabe en la cabeza. Voy en camino. Tengo que averiguar. Me enteré de que... Se suponía que... ¿Las conoces? Hoy vas a aprender 15 expresiones cotidianas que usamos todo el tiempo y que te ayudarán a sonar más como un hispanohablante. Estas son expresiones que usamos en las conversaciones de la vida diaria. Así que vamos a aprenderlas y por supuesto te mostraré el equivalente en inglés. Número 1. No me cabe en la cabeza. No me cabe en la cabeza. Cuando hay algo que no entendemos, que para nada logramos entender, podemos decir no me cabe en la cabeza o no logro entenderlo o sencillamente no lo entiendo. En inglés esto significa I can't get my head around it. I can't get my head around it. No me cabe en la cabeza. 2. Tengo ganas de hacer algo o ya quiero hacer algo. Esto en inglés significa I am looking forward to. Tengo ganas de o ya quiero hacer algo. Si yo quiero decir I am looking forward to meeting you in person. Eso sería Tengo ganas de conocerte en persona o ya quiero conocerte en persona. Como ves, el verbo se pone en infinitivo. Pero, ¿qué pasa si yo digo algo como I am looking forward to our meeting? I am looking forward to our meeting. Cuando ya no uso un verbo, sino que uso un sustantivo, ¿qué digo? ¿Tengo ganas de la reunión? ¿Ya quiero la reunión? No. Algo importante aquí es que en esos casos, en inglés, tú no pones un verbo, pero en español sí tienes que poner un verbo. Así que tendrías que decir Tengo ganas de tener nuestra reunión. Tengo ganas de hacer nuestra reunión. 3. Esto en inglés es Así que cuando alguien nos dice algo, cuando recibimos una información, cuando escuchamos algo y queremos contárselo a otra persona, vamos a decir, por ejemplo, Me enteré de que Ana está embarazada. 4. Necesito averiguar. Necesito averiguar. Eso en inglés es I need to find out. Necesito averiguar. Entonces, ¿cuándo usamos esto? Cuando alguien nos pregunta algo como Oye, ¿ya sabes el precio de las boletas del concierto? ¿Ya ¿Sabes cuánto cuestan los vuelos? Si estamos planeando algo y yo todavía no he hecho la investigación, sencillamente digo I need to find out. Necesito averiguar. 5. No veo la hora. No veo la hora. En inglés I can't wait. Esta, muy sencilla, se usa igual en español que se usa en inglés cuando estamos emocionados por algo que va a pasar y queremos mostrar esa emoción. Decimos Ay, sí. Tengo muchas ganas de conocerte en persona. No veo la hora. Antes de continuar, quiero recordarte que hay un PDF con toda la lista de estas expresiones y lo puedes descargar en la descripción del video. Ve a descargarlo ya mismo y lo recibirás en tu correo electrónico. Si no lo has hecho deja un like y suscríbete y también comparte este video con tus amigos que están aprendiendo español. 6. Se supone que debo hacer algo. En inglés I am supposed to do something. Entonces, cuando estamos hablando en el presente de las cosas que tenemos que hacer decimos I am supposed to be there at 8. Se supone que debo estar allá a las 8. Si es en tercera persona He is supposed to be there at 9. Se supone que él debe estar allá a las 9. Así que para todos los pronombres empieza con se supone que luego el verbo deber debo debo debes y luego el verbo en infinitivo estar siempre es así en el presente. 7. Se suponía que yo debía llegar allá a las 8. Se suponía que yo debía en inglés I was supposed to algo. Entonces, es lo mismo que en la anterior si estamos hablando en el pasado sencillamente cambiamos la frase de inicio y decimos se suponía que yo tú él debía en el pasado y luego el verbo en infinitivo llegar I was supposed to arrive at 8. Se suponía que yo debía llegar a las 8. Ya voy Ya voy sencillo en inglés eso es I'm coming cuando alguien me llama y yo digo I'm coming ya voy 9. Ya vengo ya vengo eso significa I'll be right back I'll be right back se usa igual que en inglés cuando estamos con un grupo y nos separamos un momento y luego vamos a regresar decimos ya vengo o ya regreso o también ya vuelvo ya vuelvo 10. Voy en camino voy en camino eso significa I'm on my way I'm on my way cuando estoy manejando yendo hacia un lugar escribo a mi amigo voy en camino 11. Ocúpate de lo tuyo ocúpate de lo tuyo sencillamente es mind your own business claro hay otras formas de decirlo algunas más groseras pero está en la forma más estándar ocúpate de lo tuyo 12. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? o ¿Cómo así? o ¿A qué te refieres con eso? Estas tres significan lo mismo en inglés What do you mean? What do you mean? ¿Qué quieres decir? ¿Cómo así? ¿A qué te refieres con eso? 13. Cambié de opinión Cambié de opinión sencillamente I changed my mind 14. ¿Qué hora te sirve? ¿Qué hora te sirve? Muy simple What time works for you? No decimos ¿Qué hora funciona para ti? sino ¿Qué hora te sirve? o ¿Qué día te sirve? ¿Qué fecha te sirve? Y la última Estoy indecisa Estoy indecisa Eso significa I am on the fence I'm on the fence Y podemos decir Estoy indecisa O No logro decidirme O Estoy insegura Si es un hombre por supuesto Estoy indeciso Estoy inseguro Pero para todos No logro decidirme Bueno Ahí tienes 15 expresiones para que las empieces a usar No olvides descargar el pdf Está abajo en la descripción El link Descarga todas esas notas ya mismo Y también quiero que me dejes un comentario diciéndome ¿Cuáles de estas expresiones fueron nuevas para ti? Dime en los comentarios ¿Cuáles expresiones aprendiste? Queremos saber Y si quieres aprender muchas más expresiones como estas y estudiar más la gramática del español de una forma estructurada y con una rutina fija te invito a que te unas a nuestro programa Es una membresía que se llama Parcero Membership Puedes mirar todos los detalles en SpanishLandSchool.com slash Member Allí te vamos a dar la rutina y la estructura que necesitas para llevar tu español al siguiente nivel Tenemos una clase en vivo cada semana Tenemos una plataforma con más de 30 cursos organizados por niveles y por temas también clases de conversación y muchísimo más Ve a SpanishLandSchool.com slash Member Y bueno no siendo más yo me despido Chao Chao Pero se escuchan ¿Ustedes lo escuchan? ¿Escucharon eso? Ojalá que no ojo ¿Ustedes lo escuchan? ¿Ustedes lo escuchan?